Eso es que es atrás, todos los culos pa' atrás Conmigo hoy te vas a escapar, mamá Pa' lo oscuro te voy a llevar Decirle a tus amigas que a tu lado va Pero en realidad vení pa' acá De la vía hasta las seis Enrolamos un feeling piloteando a veces Como Bonnie and Clyde, tamo fuera de la ley En lo oscuro haciendo las cincuenta del rey Quí, quí, quígame una foto que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, eso esto todo shackea Si dicen que soy bandido no les queda Por ti yo estoy al cien Como en la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mami, puto ten Vamos por la cama donde no nos ven No quiero una foto, vamos a hacerlo realidad Papi, ya pasaste mi control de calidad Me saqué la ropa y te dio la palidad Soy la original que te comen en la intimidad Y me gusta que él me vea Donde estamos prendiendo el vlog dentro de la habitación Haciendo cosas feas Una selfie en el maqui no puesta en posición Baby cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su vuelta en la cama una Voy a castigarte por tu mala conducta Si salimos juntos tenemos un par de me gusta Que, 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 dame una foto que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, eso esto todo shackea Si dicen que soy bandido no les queda Por ti yo estoy al cien Como en la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mami, puto ten Vamos por la cama donde no nos ven Si la llamo se activa, cae con las amigas Trae empurra en cantidad El party sin pantibas Si mami incentiva, yo la voy a castigar Partiéndola a la mitad porque es una satira Contigo bandida Quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba está moja Una foto en 4 y otra en 4K Me la guardo yo de esa no a polifar Vamos pa' mi cama, terminemos el plan Este es el remix Tírame una foto que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, eso esto todo shackea Si dicen que soy bandido no les queda Tírame una foto que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, eso esto todo shackea Si dicen que soy bandido no les queda Tírame una foto todo La subimos y que se enteran todo todo Que de esa nave yo soy la piloto Y si tu novia quiere hacemos uno más Dos, hacemos uno más Dos Ojito chiquitito me miró, yo la miré Nos fuimos en un viaje shakky si yo la dejé Llegamos a mi casa, la puse en uno más tres Ella sabe quién soy y ella quiere que le dé Para mí yo tengo un viaje difícil Pero si tú quieres te lo dejo easy La escucho gritar me dice Nikki Una matadora, ella es una freaky Tírame una foto que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, eso esto todo shackea Mami, eso esto todo shackea Si dicen que soy bandido no me hace atrás Tí, tí, tírame una nube Ya no es una foto o un video para el club De todas las gatas, la más satira que tuve Tiene ese cañón, vamos a hacerlo en una nube A la nave se sube Vámonos a la cama, prendan un fili Le gusta la fama y gata lo humilí Que fue vuelta a la mamá, mami, esta está Gracias, sweetie Quiero con ti